Por su muy desmedido amor tanto al dinero como a la fama, a Sergio Mayer ya no lo quieren contratar en ningún lado. Acabado en la política y desairado en la farándula, el futuro de Sergio Mayer hoy más que nunca es súper incierto. A lo largo de este tiempo han podido asegurar que él le tiene un amor tan enfermizo a la fama, que él mismo se ha cerrado las puertas en todas las televisoras. Estamos a unos cuantos meses desde que él termine su mandato como legislador, y Sergio Mayer ha sido el único, el más grande responsable de autosabotearse debido a que él únicamente se encarga de andarle diciendo cosas a los principales personajes de la televisión mexicana. Esto ha provocado que ya nadie quiera saber nada de él. Por si esto no fuera suficiente, también la ciudadanía le dio la espalda. Cuando el pueblo decidió no votar por él para que repitiera su puesto como legislador, realmente pudimos notar como la ciudadanía le declaró un rotundo desapego. Y si en la política está bastante difícil que regrese, ahora imagínate en los medios de comunicación y la farándula. Todo apunta a que su carrera como actor y cantante ya se fue a la basura. Ni Televisa, ni TV Azteca, ni Imagen Televisión quieren saber de él. Es más, ni para proyectos a corto plazo lo quieren contratar. Televisa tiene una mala relación con el gobierno actual por esta razón. No quieren saber nada con un legislador que pertenece al partido que actualmente gobierna. Por esto mismo lo tienen más que vetado en las instalaciones de San Ángel. Por su parte en TV Azteca, Sergio Mayer fue a decirle de todo a los conductores de Venga la Alegría. A consecuencia del apoyo que le dio, el todavía diputado a la hija de Ginny Hoffman. Él dejó un muy, muy mal sabor de boca. Pues además de retador, se mostró sumamente grosero. Por lo que será bastante difícil que lo vuelvan a invitar a esta televisora. Pero finalmente, donde de plano no se midió, fue en Imagen Televisión. En su última visita, sin empacho alguno, le dijo de todo a Gustavo Adolfo Infante. Esto hizo que ambos se salieran de sus casillas. Por esta razón se dio la orden de que jamás volvieran a invitar a Sergio Mayer a esta televisora. Haciendo el papelón de su vida en la política. Sergio Mayer también acabó con su carrera artística. Al grado de que al momento de intentar promocionar su última obra de teatro, denominada Siete, solamente se vendieron 23 boletos. Lo que también lo hizo fracasar como empresario de la parándula. Todos sus compañeros de trabajo han perdido la confianza en él. Por esta razón, Sergio Mayer tampoco podrá abrirse paso en el mundo del teatro. Además, él tampoco puede acudir a ninguna televisora a promocionar sus obras de teatro. Y mucho menos le iban a hacer publicidad gratis. Pero a ver, a ver, a ver, no tienes nada de qué preocuparte. Sergio Mayer está casado con Isabela Camil. Él ya tiene su futuro más que asegurado. Su suegro les dejó un dineral. Ellos tienen herencia para sobrevivir esta y otra vida más. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.